Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014 en el estado de Guerrero Sur de México, viven una jornada de movilizaciones para denunciar el estancamiento en las investigaciones y para exigir que el ejército sea investigado exhaustivamente y así lograr dar con el paradero de los jóvenes. Hoy nos encontramos aquí en Chilpancingo, en Guerrero, donde iniciaremos nuestras jornadas de lucha para exigir al gobierno que avance con las investigaciones y que castiga a los responsables que cometieron esa noche, el 26 de septiembre de 2014, y encontrarlos a nuestros hijos. Los padres de las víctimas, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y organizaciones sociales, marcharon para iniciar la jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida, que tendrá lugar entre el 6 y el 16 de junio con actividades en Guerrero y en la Ciudad de México, y que concluirán con una marcha en la capital del país. La marcha en el estado de Guerrero, en la que participaron unas 500 personas, recorrió parte del centro de Chilpancingo para llegar a la Alameda Granados Maldonado, donde los padres colocaron una ofrenda floral y llevaron a cabo su mitín.